Yo que siempre estoy contigo en las buenas y en las malas, a ver de mi paso Vos sabés que en la semana yo te doy mi cariño, también todo mi amor Pero llega el fin de semana, yo agarro la bandera y a la cancha yo me voy Pero llega el fin de semana, yo agarro la bandera y a la cancha yo me voy